Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cuchara y el día de hoy queremos verlo con una bonita sonrisa, por eso les tenemos la siguiente información. La limpieza de los dientes, también conocida como profilaxis, literalmente es un tratamiento preventivo de una enfermedad. Es un procedimiento para la eliminación de sarro, que puede desarrollarse incluso con cuidadoso cepillo e hilo dental, especialmente en áreas que son difíciles de alcanzar en el cepillado rutinario. Se hace menudo por un higienista dental. La limpieza profesional incluye raspado dental y pulido dental, además de aseo quirúrgico, si se ha acumulado demasiado sarro. Esto implica el uso de varios instrumentos o dispositivos para soltar y remover depósitos de los dientes. La limpieza dental nos ayudará a tener una mejor sonrisa. Y a ti también te gustaría tener una bonita sonrisa y todavía no sabes con qué dentista asistir, yo te tengo la siguiente recomendación. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la Clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas. Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así es, porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Es por eso que yo los invito a que marquen ya al 5264-6464 con el dentista Jairo Campos, porque a él lo respaldan más de 50 años de experiencia. Además de contar con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Y yo por eso les insisto, porque tenemos una promoción especial para todos nuestros televidentes de la cuchara. Marquen ya al 5264-6464, porque el día de hoy les vamos a dar la consulta gratis para todo nuestro público. Y eso no es todo, porque también todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento se las vamos a dar de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Ya a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser a 6 o 12 meses sin intereses. Una gran oportunidad para que ahora sí, no la pienses, te estamos cobijando y apapachando para que tengas la sonrisa que siempre has soñado. Marca ya al 5264-6464 con el dentista Jairo Campos. Y también puedes apartar una cita a través de su página de internet, dentistajairocampos.com. Es el momento para que logres la sonrisa que siempre has soñado. Así.